Bueno amigos, tal como te muestro hoy vamos a hacer la técnica shingling metal o la técnica rizo por rizo. Quiero decir que esta técnica al principio a mí me costó como entenderla, no sé por qué, porque es súper fácil, súper sencilla, pero estaba yo en mi mente con finger coil, finger coil y es rizo por rizo. Es una técnica muy versátil, muy utilizada en el mercado anglosajón, belleza, puede ser llevada por las chicas afro, puede ser llevada para ti si tienes el cabello rizado y atención, para las chicas que tengan el cabello ondulado como mi querida Natalia, simplemente van a hacer los mismos pasos agarrando mechones grandes de cabello. Otra cosa que no quiero obviar antes de comenzar el tutorial es que es bien importante que tengas el cabello húmedo y puedes utilizar aquí diferentes métodos, puedes utilizar el que es un living conditioner con un acondicionador y por último un gel o suplantar el gel por crema de peinar, pero si tú eres minimalista, simplemente humedeces con agua, usas crema de peinar y si eres que te gusta, ponerte un poquito más de producto, utilizar mousse o utilizar gel. Recuerda que siempre antes de utilizar el gel hay que utilizar una base acuosa, o sea un producto en base a agua para que éste no te reseque, aunque hay geles que tienen ácidos grasos buenísimos para nuestra melena, siempre, siempre ellos tienden a ir resecando a largo plazo un poquito la hebra capilar. Entonces amigos, yo voy a hablar más y vamos al vídeo de Shimmel Method. Con el cabello previamente húmedo y desenredado voy a estar utilizando un living conditioner y seguido voy a ir aplicándolo en un lado de mi melena y en el otro. Aquí realmente lo que hice fue una división de dos partes y lo fui colocando desde más o menos unos 4 centímetros por debajo de mis raíces hacia las puntas. Eso sí amigo y cerciórate de dar bastante masaje que el cabello absorba bien el living conditioner o acondicionador sin aclarado. Una vez que ya tengo el cabello listo, entonces voy a proceder a colocarme un pincho para separarlo y voy a aplicar el gel. El gel de esta línea de miel me gusta mucho porque siempre me ha dejado un brillo muy bonito en el cabello. Es mi gel favorito por el momento, aunque ahorita hay una cultura de cancelación. Ha habido problemas con esta marca y no sé si quieras que te cuente todo lo que está pasando con ellos y hacerte un review más adelante. El living conditioner no es mi favorito pero el gel sí es muy bueno, huele delicioso y deja muy buena fijación. Ahora sí, lo voy aplicando en toda mi melena, tal como ves, agarrando secciones de dos partes y deslizándolo. Tampoco lo estoy aplicando desde la raíz. Siempre trato de cuidar mi cuero cabelludo de los productos, aunque estos digan que son orgánicos. Este de miel tiene bastante fragancia y cuando un producto tiene mucha fragancia hay que tener cuidado con el cuero cabelludo. Voy aplicándolo en una segunda sección. Mira que todo es horizontal. Esto lo estoy haciendo para que puedas ver más a detalle el proceso y luego llego hasta la parte de arriba. Igual que coloqué el living, coloco el gel dando muchos masajes y cuando llego aquí entonces divido el cabello en varias secciones y también lo deslizo suavemente, cosa de que el cabello no quede tan abarrotado del producto, porque he notado que cuando pongo mucha cantidad se demora mucho más tiempo en secarse. Y ahora sí, vamos a tomar el cabello de la nuca y mira qué belleza. Vamos a tomar pequeños mellones de cabello y lo vamos a deslizar desde la raíz hasta las puntas. Suavemente, desde la raíz hasta las puntas. Mira qué belleza, el rizo se va definiendo. Para esto, amigos, tienes que tener bastante paciencia. Desde la raíz hasta las puntas agarras con tus dedos y suavemente. Si lo quieres un poco más grueso porque tienes el cabello ondulado, puedes tomar mucha más cantidad de cabello. Igualmente, si tienes el cabello afro, aquí sí sería lo contrario y hay que agarrar menos cantidad de la que yo he agarrado. Ya he definido todo mi cabello en la parte de atrás. Voy a comenzar hacia la parte de adelante, comenzando desde la raíz hasta las puntas. Tomas el cabello y lo sueltas como si fuera un spring. Eso es súper fácil. Mira que de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y ¡voilá, amigos! Este sería el resultado utilizando la técnica Shingle Metal o rizo por rizo. En mi melena, quiero que la veas bien voluminosa. Los rizos están súper definidos. Este área aquí pequeñita, voy a ver si acerco cuando hago la lesión. Era un área que siempre me da problemas y definitivamente esta es una de mis definiciones favoritas del mundo mundial. Se las recomiendo muchísimo. Este es todo por el día de hoy, Amiwis. Espero que estés suscrita al canal. Recuerda, activar las notificaciones y déjame tus comentarios para saber si ya has utilizado el Shingling Metal o rizo por rizo, técnica de definición. ¿Cómo te llevas tú con las técnicas de definición? Déjame tus comentarios aquí abajito que así todas nosotras entre Amiwis nos vamos a apoyar y nos damos esos ánimos las unas a la otra y leemos los comentarios. Muchas gracias por ser parte de la comunidad del peluqueo y nos vemos hasta el próximo vídeo. Bendiciones, chao.